¿Qué es la declaración de emergencia para atacar a las causas, a las bases de esta situación de inseguridad? Es que dado al diadito, como va cambiando, realmente necesitas una respuesta muy rápida para poder accionar y para poder contrarrestar con la inseguridad que se está viviendo. Por eso la importancia de emergencia es que te da esa agilidad para poder tomar decisiones que de lo contrario, si no, se llegaba siempre tarde. Y la demanda de la sociedad es muy clara. Y si hay una cosa que alguien que tiene la responsabilidad de gobernar es escuchar justamente la misión de la gente. Y la gente estaba pidiendo, demandando una colaboración, una ayuda en el tema de seguridad. Y como bien dijo Daniel, no es un tema que se solucione de un día para el otro. Por supuesto que todos creemos que se puede solucionar y más si todos tomamos consciencia que el enemigo es el delincuente. Y que esto no es ayudar a un político en una decisión, sino es ayudar a todos los argentinos, ayudar a toda la gente de la provincia de Comisares que tiene derecho a estar segura. Y a toda la Argentina, y creo que se puede lograr. Así que, a ver, y como también dijo Daniel, no es una cosa que aplicando rigurosidad en las leyes, haciendo más cárceles, poniendo más patrullajes. Todas son decisiones importantes y necesarias, pero también hay que acompañarlo desde todas las áreas de gobierno. Por eso ayer también estaban representados todos su gabinete, porque tiene que ver también con la educación, tiene que ver el deporte como ayudar también con la inclusión social, la cultura, absolutamente todas las áreas. Todas las ONG, que realmente, nosotros hemos recorrido la provincia ya dos veces, son 135 municipios, y el trabajo que hacen las ONG es muy importante. Por eso también, si uno puede, tiene la posibilidad de interactuar con esas ONG, con los municipios, bueno, en el caso de Daniel, con los distintos gobernadores, y con las distintas fuerzas políticas, pueden hacer muchas cosas. ¿En este contexto, los linchamientos ayudaron por ahí a madurar la decisión? Sí. No creo, porque no es una... A ver, Daniel asumió la problemática de la inseguridad desde un principio, y se fueron haciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que se necesitaba, como te dije antes, de una agilidad en cierta toma de decisiones, que si no necesitaba la emergencia no se podía dar. Yo tengo la esperanza de que se está empezando, que es un punto inicial, a un cambio muy profundo que se va a empezar a dar, y que esos linchamientos no van a volver a existir. Bien, se ha marcado por ahí un poco un nuevo distanciamiento, diferenciación entre lo que es el kirchnerismo duro y Daniel Scioli a partir de esta determinación. ¿Cómo lo ven a esto que es un reflejo de un poco el tiro de afloje que tiene? Bueno, la seguridad depende de la provincia, y en este caso Daniel asumió la responsabilidad tomando las decisiones que tienen que ver con la seguridad de su provincia. Este acompañamiento y esta visita que tienen hoy en Salta, ¿sirve un poco para ir conociendo un poco el territorio, la zona norte del país, como para que Daniel pueda ir teniendo una idea de con qué se puede encontrar acá? Esta es una acción que nosotros hacemos desde la fundación. Obviamente Daniel ha venido varias veces a Salta, y seguramente además es una persona que por su modalidad, es de moverse, de ir a los lugares, y que nosotros lo vimos desde la fundación también. La verdad es que el hecho de haber recorrido toda la provincia nos ha dado una capacidad de trabajo y de conocimiento de otras ONT y de poder trabajar en conjunto, en equipo, que es muy importante. Y es la misma política, es una política que copiamos de Daniel, la misma persona, que justamente de ir a los lugares y de recorrer. Pero seguramente apenas llegue a Buenos Aires me va a contar todo. Seguro. Así que... Me dice que no evalúa, no analiza ser candidata, pero le gustaría ser el primero dama del país. Me gustaría que Daniel sea presidente. Gracias. 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 Gracias.